No hay tiempo de daros tirados Me voy a llegar al botín Me cayó Peña Si, me luchaba más Me cayó Mi ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidete a tener el blanco en su sitio, en el tiempo. Mucho, además se lo tiene que cerrar. Venga, hay que cerrar más. Hay rotación ya, ¿eh? Sí. Llega ahora, ¿eh? Antes de que se posicionen los demás. Hay que poner para que se ponga por el círculo. Vale. Nos damos. Eso es. 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mirá, un poquito. Claro, ¿ves? Listo, tranquilo, vas solo. Sí, por eso está en la final. Has clasificado tres veces ya. En las finales, no en las clasificatorias. Sí, sí, sí. Digo, más. Mirá ahora, 53. Bueno, no, todavía no es late, por supuesto, pero... ¡Vamos! ¡Qué rico! ¿El escudo ese no te conviene? ¡Es mi partida! ¡Por favor, Francisco! ¡Concha de la lora! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Eso, eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, enano, bien! Hay que enfriarlo, boludo. Vos sos el que le... ¡Vos maneja los tiempos, no él! Voy a piquear al violón. Ok. ¿Vos puede estar lejos? Ven, ven. Arma. Escuchame. Marcame siento en círculo, por favor. ¡Pero! Esperá. 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 ¡Vámonos! 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 Sí, sí. Ok, pará Ya tenés marcada la centro El centro de zona está tan, mirá, esa luz No frenás rotación por nada Hasta que no tenemos al centro no frenamos rotación por nada Porque te está reposicionando Venías mal No me quieras, no te metas en el pozo Estás marcado zona en un pozo Traté de buscar un high ground Este, este, este Así lo que es más material Al pedo y nada, ¿entendés? Eso es, enano, eso es Bien ahí, va quedando en esa Me quedan 45 En Europa, en Europa juega, chicos La región más difícil del planeta Tierra ¿Marcas el centro del círculo? ¿Lo tenés? ¿Me quedo? A ver, ¿el centro del círculo dónde lo tenés? Ahí, marcalo Mostrame y ahora mostrame ¿Esa no te gusta? Eh, eh, no, eh Uh, pero me queda re lejos eso Me queda re lejos Me queda más lejos aún ¿Seguro? Claro No, está mal, listo, 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 listo Estás muy bien, igual Es como para perfeccionar Pero estás muy bien, boludo Ahora Ahora lo que nos interesa Es lo que viene afuera de zona Entonces tu peligro no está en el centro de la zona Tu peligro está Todo lo que viene de este lado Mira No, no, no quiero taggear Tengo traumas con los snipers Sí, no, está bien, listo, ya está Ya sabe que está bien, mirá Se tuvo que plantar, ¿entendés? Y se va por atrás Ahora lo obligaste a rodear Marcamos centro apenas sale el nuevo Dale Nos movemos a la marca La marca, la marca que ya tenés Claro Eso Dentro de las posibilidades No te vuelvas loco, eh No peques Eso Listo, nos boxeamos Ahí arriba Listo Boxeado Eso, eh Siempre que te das a una zona Volvés a tomar información Y te habilita por ejemplo esto Viste que no había nadie Lo ganaste ¿Entendés? Lo más que puedas al centro, eh Ahí, al borde de la mitad ¡Muchil! ¡Habla! ¡Gancho, gancho, gancho! ¡Gancho, gancho, gancho! Mové el hitbox ¿Me mojó? Sí, sí, tranqui Serio, no lo sé, pa' Serio Uno más Y estamos, eh Cuidado Listo Buenísimo, Arano El gancho es tranqui, pa, que yo siempre lo estoy atento. Que nadie se te ponga en la zona esta que abre ahora, que nadie pase. Ok. Si. Ojo, chupapica arriba, si, que no te vayan a abrir. Si abrís, cuidado con eso, si. Tranqui. Mucho malo, si. Sigue tranqui. No dejo. Acá. No vale, no vale. Con calma, toquete. Si esa playstation no se va a pagar sola. Ok, 20 segundos, yo te aviso tranqui, 5 segundos. Vamos, vamos, poco acá, poco acá, todo lo demás no importa. 5 segundos. 6 segundos. Cosentate acá, pelotudo. Que si. Focus, focus, mapa. Eso es, vamos. Uy, rápido. Fuera. Qué buena más ahí. Te está yendo, te está yendo para cualquier lado. ¿Sabes qué? Eso es. Estás adentro. Eso es el primero. Así que te puede meter, pero... Eso es. Lo acabas. No, 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 no te rades. No lo hagas personal. No hay nada más allá. No hay nada más allá. Listo. Eso es. Centro zona, amigo. Bien. Bien guachín, bien. ¡Muy bien! No puede ser que grite un pelotudo, vos mires a ver qué pasó, boludo. Metete el foco acá, amigo. Casi perdés la ventana del mapa, boludo. Tranqui. Un minuto, eh. Un minuto para que se hagan pija entre ellos. Vos sos al último que toca la zona, boludo. Está muy bien, guacho. Mil de matcha, ¿ok? Relajado. ¿Qué te pasa pelotudo? No, estoy feliz. Bien. Está haciendo muy bien. Porque si me estoy re meando, culio. ¿Estás meando? No, no voy, ya está. No, vale, es el primer señor. Ok, tranqui, ¿sí? 28 segundos. Tranqui. Lista, listo, listo, cerra, 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 que no quiero que te... Que te traden, boludo. No, si, no, a ver. Si, lo entiendo, pero cuidado. Los snipers, los snipers. Cinco segundos. Tranqui, todavía no abrimos. Mini mapa, mini mapa. Eso es. Es de una, eh. Todo el primero. Listo, guachín. Lleva la pausa. Enfriá. Hay tiempo para atrás, ¿sí? Sí, es perfecto, es perfecto. Marca el centro del círculo. Marca, marca. Listo. Tenés la referencia, ¿sí? Sí. Mira, mira, es que no tiene ni puta idea. Listo. Justo le dispararon, por eso se boxeó. No, no, fui yo. No, no, otro le disparó. Buena. Eso, desgaste, desgaste. Tranqui, todavía no, todavía no, todavía no. Abelame, abelame. Cuando tengas la zona en el orto, amigo. Cuando se te cree el espacio. No la ves, bueno, no, no, no. Cuando vos quieras, ahora sí cuando vos quieras. Te vas pichar Calle. Tranqui. Tranqui. No pasa nada. Ahí está, no tenés. Está en zona. Listo. Volvemos a enfriar, ¿sí? Sí. Enfriamos, enfriamos. Mirá todo lo que pase alrededor tuyo, ¿sí? Sacá info todo el tiempo. Cerró. Vamos, círculo. No hace falta. Minimapa ahí estamos. Dale. ¿Vamos, boxe? Sí, amigo. Aquí. Listo, listo, listo. Está bien, está bien. No pasa nada. Bordo. Ok, entonces. Eso no habrás. Esperá a curarte, ¿sí? Venga. Aquí. Vamos, ahí. Hay dos ahí. Cuidado. Me siento de cuantos, me siento de mal. Recargar el copito ahora si te lo tienes. Ok. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!